Bueno, la verdad que hace poquitos días terminó el Mundial de Hockey en el que se consagró Holanda campeona del mundo y hubo argentinas participando, no solamente las leonas, sino otras tantas que componían el plantel de Italia. Creo que, si no estoy mal informado, 10 fueron las argentinas que estuvieron integrando el plantel, entre ellas una cordobesa, que es Valentina Bracconi, surgida del Club La Tablada y que tuvo esta experiencia de jugar por primera vez un Mundial. ¿Cómo la viviste, Valentina? Buen día. Hola, buen día, ¿cómo andan? Bien, la verdad que fue una experiencia única, como digo, feliz de la vida, después de tantos años que Italia no era parte de un Mundial, así que fue muy emocionante y bueno, una experiencia única, la verdad. ¿Por qué decidiste llevar esta camiseta, la Azurra? Digamos, ¿por qué decidiste representar a Italia en vez de a Argentina? Y hace 7 años que tuve la oportunidad, como digo, y me recibieron como en mi casa, son como mi familia, así que decidí llevar esta camiseta y la voy a defender siempre el último, hasta muerte, como digo, porque me han dado todo, la verdad. Conseguí todo gracias a la Azurra, así que feliz de la vida y Italia es mi país también. ¿Habrá, o sea, existirá tal vez la posibilidad de que para las chicas del interior de nuestro país no existan en definitiva tantas chances de integrar el plantel de las leonas? No, yo creo que... ¿Es una causa? No, yo creo que, bueno, el hockey del interior está creciendo un montón y como se nota ahora hay muchísimo potencial, las más chicas ahora se ven muchísimo, tanto en Mendoza, en Rosario, en Córdoba, hay mucho potencial, así que yo creo que se está buscando y va a haber un cambio para que empiecen a integrar los seleccionados, es más, se está viendo. Bien, ¿la intención a partir de ahora es seguir representando a Italia o por ahora vas a frenar un poco la expectativa? Fue una despedida, la verdad, bueno, muy emocionante, como digo, pero bueno, después de tantos años decido priorizar otras cosas, pero bueno, la disfruté al máximo, fue una experiencia única y como digo siempre, siempre me encantó despedirme, por decir, por la puerta grande, que era lo que quería, jugar un mundial, mi sueño, así que bueno, se dio la posibilidad y nada, las voy a seguir todos los días, obviamente, pero bueno, me hago un costado y bueno, me despido así. ¿En qué idioma hablaban? Porque eran 10 argentinas las que integraban el plantel italiano, y supongo que a la hora de comunicarse debe haber sido todo un inconveniente. No, al principio la verdad que somos un equipo que se adapta a todo y como no estamos siempre juntas, nos juntamos dos meses o, bueno, en su momento fue seis meses, un mes, nos adaptamos a todo, así que ellas hablan argentino, nosotras italianos, es una mezcla de todo, igual que la música, el mate, así que nada, la verdad que somos un equipo muy unido, muy humano y es como rescato siempre, eso es lo positivo que ha tenido este equipo y que hemos llegado donde hemos llegado gracias a eso. ¿Cómo te recibieron en la tablada? Todavía no volví, no me quedé, no hace nada, así que hoy voy a entregar al club ya y a ver a todas mis amigas, pero seguro que bien, las extraño un montón. Bueno, ¿y qué te queda como, digamos, experiencia de lo que has vivido? De lo que he vivido, conocer personas increíbles, he conocido mejores amigas, como digo, siempre el grupo humano, la verdad, lo que aprendí de esta experiencia y como digo siempre, se lo digo a las más chicas, si tienen la posibilidad de viajar y hacer experiencia en otro lado, es algo único, la verdad, y bueno, y cumplir mi sueño, que era lo máximo, que jugaron más olimpiadas, un mundial, creo que todo deportista sueña con eso, y bueno, después de tanto esfuerzo, tantos años, lo he podido lograr gracias al apoyo de mi familia, mi novio, amigas, el club, que sin el club no hubiera logrado todo, así que nada, súper feliz. Doctor, ya te escucha. Hola, vale, buen día. Felicitaciones. Hola, buen día. Bueno, primera pregunta... Muchísimas gracias. Ah, por favor. Te hago dos preguntas en una, así no se nos... el problema del delay. La primera es, ¿nunca te llamaron de la selección argentina, o no hubo alguna oportunidad? Y la segunda es, ¿en el hockey, una jugadora que juega en otro país, ¿puede jugar luego en Argentina? Bueno, te respondo primero la primera pregunta. Estuve en un proceso de formación acá en Córdoba, que se llamaba SIDAR, y bueno, nunca tuve la oportunidad de ir a Buenos Aires o a concentraciones. Solo jugué una vez con la camiseta argentina, que no me lo voy a olvidar más también, para inaugurar la cancha del Chateau, que bueno, parece entonces no se pudo hacer la inauguración y se jugó en tablada en mi club. Así que bueno, vinieron muchas chicas de Buenos Aires y se hicieron dos equipos, mucho de Interior y Buenos Aires, y ahí jugamos unos partidos amistosos en el club. Contra el seleccionado de Córdoba fue. Y bueno, después de esa oportunidad, tuve la oportunidad de ir a viajar a Italia y quedar en la lista, así que bueno, de ahí ya formé parte de la Azurra. Así que feliz de la vida. Valentina, buen día. Daniel Potencia te saluda. Y con respecto, sí. Después de tantos años de no participar... Hola Daniel, buen día. Hola Vale. Después de tantos años de no participar en la Copa del Mundo, hablo de Italia, el octavo puesto respondió a las expectativas, ¿está bien? ¿De acuerdo a lo que habían pensado, a lo que habían programado? Sí, la verdad que nos superó las expectativas, fue algo increíble, como digo. Era encontrarnos con potencias mundiales que nosotros veníamos jugando amistosos y todo, pero nunca habíamos visto al nivel bien que estábamos. Y después de entrenar tan poquito tiempo juntas, porque como decíamos antes, hay mitad de equipos de argentinas y el resto italianas, era muy complicado con equipos que se venían entregando hacía un año, dos años, preparándose para el Mundial. Entonces, fue algo, la verdad, ganar contra China y Corea fue algo increíble, no lo podíamos creer. Y bueno, siempre aspirando a más. Y sin presiones, eso creo que fue fundamental para el equipo. Bueno, y la otra Vale, quedó pendiente la pregunta de si jugando en otro país se puede volver a jugar en la selección argentina. No, tiene que pasar dos años, creo, si no estoy mal informada, dos o tres años, sin jugar, en mi caso, con Italia, para volver, digamos, para jugar de vuelta, para jugar en las Leonas, por ejemplo. Bueno, muy bien, Vale, un beso muy grande, felicitaciones, que lo disfrutes. Nos parece una experiencia muy piola y te vemos muy alegre, muy contenta y eso realmente nos pone muy bien. Muchas gracias. Bueno, muchas gracias a ustedes por todo. Estoy feliz, la verdad. Gracias. Muy bien, gracias. Gracias, Andy, también. Qué lindo. Pura sonrisa. La verdad que sí, pura sonrisa. Y vuelve hoy a las prácticas de la tablada, así que la van a recibir con manteles largos. Y muy contenta también, ¿no? Y qué lindo que formar parte de un equipo, hacer deporte, conectarse con esas cosas. Y no es como en el fútbol, entonces, ¿no? No, en el fútbol, un jugador de alta competencia que juega en la selección argentina o en la selección de otro país no puede jugar en otra selección. Ahí está. Eso le pasó, por ejemplo, al mono en la otra montaña en un momento. Mirá cómo nos está mostrando la camiseta de la selección de Italia. No se olvida más. Linda experiencia. Linda experiencia. Y bueno, seguramente va a animar a muchas otras chicas también. Se juega mucho hockey en Córdoba, así que va a animar seguramente a muchas chicas. Y muy buenas jugadoras. Hizo mucho hincapié en el grupo, ¿viste? Exactamente. En la convivencia. Como siempre. Sí, obviamente. Muy buena. Qué simpática. Muy simpática. Muy simpática.